No, no, no Mamá, mamá No, 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 no No? Este va a hablar a los 5 años Señor buenas Ya no se acuerda, claro Los millonarios Cómo está? Qué? He llegado mal día, ya estás dormido ya? Ya! Cómo está el médico que está? Ahí, bebé, si estás un ratito No, caramba, hay tu casa, hermano Ah, mamá Ahí, bebé, no, bebé Ahí tienes a... A campeón? Sí Conociéndolo nada Míres el bolsa Que no le deja dormir a su papá Si, ya me estás contando ya Si me he pasado esta noche No me he pasado dormir desde las 3 horas Le dije, eh Este se ha dormido, mirá Madrugadora? Pasó una hora, no? No, no, no No, no, no Y así me tenía hasta las 5 Y mujer se va hasta las 5 a cocinar Pala Ya no podía dormir Y a las 6, 6 y media Uy, ya no puedo dormir Porque vamos a hacer la mudarse de arriba Se abrigó todo No, mamis No, ella pendió a abrir Allá abre, ah Ya sabe Ya sabe ya Hasta en el cerrojo Ya sabe Cualquier... Cualquier momento No puedo dejar Si va ahí fuera Nosotros poníamos madera ¿Dónde está? Oye, lo que voy a hacer Así de arriba Arriba que me ponga ese fierro Pues ahí me lo acasen Este es un jodido Tiene que marchar la banquita Ah Allá le poníamos tranca Él ya sabía ya Si Pues olvídese Tiene que poner arriba Si Y vino a hacer el escape perfecto El escape perfecto Así, así va Perfecto Todo en el lado le dije Si Tengo el sábado, hijo Tengo el sábado, hijo ¿El sábado? ¿Está orinado, me parece? ¿Está orinado, me parece? Mi tía va a pedir el domingo Para el día de niño Me parece a mí o sea orinado Me parece a mí o sea orinado Sí, orinado, creo O no, abajo ¿Parece esta? No ¿No? No ¿No? ¿Te lo pareció? No Sí Sí ¿No? 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 ¿La cosa sucia? ¿Está sucia? Gracias.